Hola, buenas. Hola. Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Puedes poder incorporarlo a la oficina. ¿No lo ves? ¿Tú lo puedes poner ahora y te lo roto el día? ¿O es un sucio el pelo? Sí, ahí está. Ahí va. No, está nuevo. Hacemos seis años de la primera venta. La primera factura. 12 de noviembre del 2012. Venimos la primera unidad. Nos están ayudando mucho la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Bueno, somos socios. ¿Somos socios? Sí, sí, sí. Te prometo que lo son. Bueno. De noventa a diez, la de mujer seguramente. Un cambio. Recién terminamos la reunión con el presidente. Nos invitó para tener un conocimiento más profundo de la línea de productos que hacemos nosotros. Y nos sorprendió porque rápidamente uno de los productos lo abrió y lo empezó a utilizar inmediatamente. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.